Llega la segunda vuelta a Guatemala. Se enfrenta al candidato de Semilla, Arevalo, con la candidata de Une, Torres. En este vídeo vamos a ver específicamente cómo los dos atacan a la propiedad privada y en concreto al régimen de Libra Empresa y a las empresas. Cómo van a hacer cualquiera de los dos gobiernos un desastre desde el punto de vista económico. Así que venga, vamos a verlo. ¿Y cómo ven la opción de Sandra Torres? Que al final ambas opciones son, ellos mismos se denominan de izquierda. Bueno, Sandra ahora dice que ya no, pero ha estado tradicionalmente en lo que se considera como la izquierda y de hecho incluso hasta fue vicepresidente de la Internacional Socialista. Ahí Jaime Bailey lo definió una vez muy bien con aquello de hay que elegir entre el cáncer y el SIDA. Elige muerte, sí. Bueno, en el caso, si uno analiza el no programa de Sandra Torres, porque no hay programa para este periodo presidencial, o sea, uno pues tiene a su página web y tiene la carta a Santa Claus, tiene ahí la carta puesta diciendo voy a hacer tal y voy a hacer tal. En ese sentido, el programa de Semilla es un poco mejor, porque sí hay un programa. Al menos hay un programa, alguien le hizo una tabla en Estel muy mal hecha, un analista político que usualmente no sabe de nada, ve la tabla y dice, uy, aquí hay números. Esta gente es genio, está mal hecho todo, no cuadra nada, no suma donde tiene que sumar, es un desastre. Pero al menos hay algo y dicen cuánto se quieren gastar en cada cosa y lo que sea. O sea, Sandra Torres simplemente llega y dice, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y no hay una… Bueno, en ninguno de los dos casos hay una memoria económica. Es decir, si a mí me das un programa que tiene menos de 500 páginas, está mal hecho. Una memoria económica que digas exactamente dónde… Para su referencia, el de Semilla tiene como 66 y Sandra solo tiene sus buenos deseos, así como una media página. Ah, sí, Carla Papá Noel, ¿no? El programa anterior son 40 páginas también, que de contenido realmente debe haber 10 o así. Vale, ¿qué proponen? En realidad proponen cosas muy similares, por eso digo que hay que elegir muerte, porque en realidad no, es un programa también de clientelismo, yo creo que es un clientelismo en parte un poco diferente, pero es lo mismo, te van a dar el bono, algo que ya van prometiendo un montón, ¿no? Que es el de salario número 15, aquí te prometen salario, hay 14 ahora, ¿no? Entonces te vamos a dar el 15. Yo a la última vez que lo revisé, el año tiene 12 meses, ¿no? Sí, 12 meses. Ah, vale, entonces salario 15 o 16. Sí, por trabajar 11 meses, 11 meses y medio, ¿no? Más o menos. O sea, quiero decir que al fin y al cabo, y esto los economistas en general lo hablamos mucho, tú produces tanto, ese es el máximo que se te puede pagar. Ni un centavo más, si quieres que se te pague un centavo más, te vas a la calle. O a la informalidad. Eso es al mercado, a la informalidad. Menos mal que en estos lugares existe informalidad, porque si no… O producís más. ¿Qué? O producís más. O producís más, eso es la otra opción. Pero si no hay inversión en capital y no hay que espantar la inversión, no puede ser más productivo. Eso es. Si tú haces todo lo posible por espantar a los que producen cosas, pues lo siento, pero… O a los que te dan… Al final una inversión en capital son, de alguna manera muy burda, probablemente explicado, pero son herramientas que te hacen más productivo. Es decir, pues yo simplemente entre tener un machete o tener un tractor, tener un tractor. Sí, ese trabajador es mucho más productivo con un tractor que con un machete. Pero el tractor vale mil veces más que el machete. Sí, pero… Y la productividad que tiene… Pero la productividad que tiene usualmente compensa. También depende del tipo de suelo y todo. Pero yo lo hacía en el sentido de que precisamente se necesita capital para poder tener… Claro, claro, compensa si vives en un país que no te ponen arceles en importación, que no te ponen exportación, que no te ponen rabas. Entonces, bueno, tenemos esa situación donde, sinceramente, pues cuando uno ve los dos programas, se parecen bastante. Es decir, son unos regalos, una forma de regalar dinero de un dinero que no existe o que no hay o de unos impuestos que no se pueden cobrar o que si los empiezas a cobrar la gente se va. Porque, bueno, es verdad que el impuesto en Guatemala a las personas es relativamente bajo, pero el impuesto a las empresas no es nada bajo. Entonces, oye, las empresas en cuanto ven que no salen las cuentas, también se van. Y de hecho, bueno, ya es evidencia testimonial, no tengo datos duros, pero si hablas con varias personas, probablemente tú también lo has hecho, hablas con varias personas en Guatemala y si hay proyectos que han decidido, de momento, paralizarlos a ver qué pasa y a ver qué sale aquí y a ver qué nos dicen y a ver quién sale de candidato y quién queda de presidente y cuando quede de presidente a ver qué van a hacer. Y eso no se recupera. Eso no se recupera. Eso es un tiempo perdido que se va. Se va en oportunidades de beneficio, beneficio para todo el mundo. Cuando los empresarios tienen beneficio significa que están generando riqueza en la economía y cuando generan riqueza en la economía, usualmente necesitan más trabajadores para generar esa riqueza y la única manera de conseguir en un sitio donde hay bastante cercano al pleno empleo, como es Guatemala, ya podemos luego ver si hay mucha informalidad, lo que te da a ti la gana, pero desempleo prácticamente no hay. Entonces, si tú tienes que un sitio donde hay pleno empleo, aunque haya informal o lo que sea, como en un sitio donde no puedes obligar a la gente a trabajar para ti, evidentemente, ¿cómo les convences de que vengan a trabajar para ti? Lo único que puedes hacer es intentar pagar más o dar mejores condiciones de cualquier tipo. Decirle, te voy a dar prestaciones sociales, yo no sé si alguien las quiere de verdad, pero bueno, te las voy a dar. Mejor tener la prestación que no tenerla, o te voy a dar más dinero, o te voy a dar más tiempo de vacaciones, o te voy a dar un coche de empresa, yo qué sé. Le tienes que convencer a alguien con mejores... ¿Vas a trabajar en casa? Sí. Todas esas cosas son cosas que tienen valor para los trabajadores. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si tú pones piedras en el zapato a esta gente que está creando riqueza? ¿Qué pasa si los limitas? Pues limitas, todas esas personas, limitas la demanda de trabajo. Si limitas la demanda de trabajo, el precio se te va a ir al suelo. Entonces, ya está. Aquí no hay más tutía, es un análisis muy simple, pero este es el análisis. ¿Qué proponen hacer los dos partidos que han llegado? Ahora sabes si están en segunda vuelta o no, pero bueno, eso es otra historia. Pero ¿qué proponen hacer los dos partidos? Nadie sabe cómo están las cosas, porque hoy tuvimos, en la primera parte del programa, tuvimos una entrevista con un abogado y al final realmente no hay nada claro hasta que esté claro. Eso está muy bien. Te iba a decir, zapatero, tus zapatos, que los abogados se dediquen al suelo y los economistas al suelo porque los abogados tampoco se ponen demasiado de acuerdo. Los economistas no. Los economistas tampoco. En cualquier caso, pues tenemos esta situación donde los dos partidos son claramente partidos que aunque tienen en su programa que van a apoyar a emprendedores, hacen todo lo posible por poner piedras en el zapato a que esos emprendedores facilitarles la vida una vez que ya tienen el emprendimiento realizado y se pueden convertir en esa cosa tan odiada como un empresario. Un emprendedor nos gusta, es bonito, es guapo, yo que sé, no sé por qué la narrativa ha hecho que los emprendedores nos gusten y que los empresarios, esos malvados capitalistas, opresores, no nos gusten. Y la visión que tienen los dos partidos políticos que hay ahora mismo en segunda vuelta en Guatemala es muy negativa del empresario y es simplemente una figura a la que le puedes exprimir para conseguir, si lo consigues exprimir lo suficiente, como decía Colbert, consigues desplumar al pato con la menor cantidad de graznidos, si lo consigues desplumar todas esas plumas son lo que tú puedes luego repartir, que te van a generar un clientelismo político que te va a asegurar que vayas a estar ahí en el poder 20 años o los que sean. Yo me atrevo a comentar, como persona que viene extranjera al país, dos cosas con bastante sorpresa. La primera es el nepotismo, cómo los apellidos políticos se repiten una y otra vez, porque aquellos que vienen a cambiar el sistema o aquellos que vienen supuestamente a luchar contra la casta, bueno, pues uno es hijo de y la otra es exmujer de y están ahí por ser lo que son. O sea, no es meritocracia precisamente. En Podemos teníamos al vicepresidente que era marido de la ministra y que además luego el otro estaba enamorado de la otra, se divorcian y se casan entre sí. Es puro nepotismo. Correa pone a su hermana de asambleísta, es puro nepotismo que se repite de otra vez. Y también hay que tener en cuenta... Corrupción, pero eso es corrupción o no. Sí, claro. Pues uso privado de beneficio público, evidentemente. Y la otra cosa es lo sorprendente que es que hay que tener mucho cuidado cuando ganan los tuyos, porque en Ecuador ganó el ASO, se suponía y se ganó con un proyecto razonablemente liberal y sobre todo se ganó por oposición al correísmo y luego el resultado ha sido más de lo mismo. O sea, tampoco ha habido un cambio radical de la economía, ni ha habido reformas, ni ha habido un cambio del Estado, ni ha habido prácticamente nada y volvemos a estar como estamos. Y en menos de cuatro años de gobierno, en año y medio, vuelve a haber elecciones, ya digo, el mismo 20 de agosto, porque hay que cambiar. Así que, porque uno sea muy malos, no hace necesariamente buenos a los otros y no hace necesariamente que los que ganan, incluso que sean de los nuestros, les vamos a apoyar incondicionalmente. No les apoyaremos si hacen. Porque aquí lo que cuenta, aquí lo importante, y esta es la conversación permanente en la política, es quien llega al poder. Y aquí lo importante es qué se puede hacer para que el ciudadano medio, el ciudadano común, tenga una vida mejor. En el caso de Guatemala, claramente, sí podemos conseguir que tenga un empleo adecuado, que tenga un mejor empleo y pueda salir de la pobreza o pueda prosperar en sus condiciones de vida. En el caso de España, terminamos el 2023 sin estar mejor que en el 2019, que fue antes de la pandemia. O sea, en términos de PIB per cápita de recuperación. Y se está mejor que en 2008. En términos de recuperación. Y eso genera grandes masas de gente enfadada y con razón. El problema es que ese enfado con razón se canaliza hacia opciones políticas que todavía te vuelven a estar peor que antes. O sea, se canaliza hacia opciones políticas que te vuelven a hacer estar peor. Entonces, estás en una rueda entrampada de hartazgo, de cansancio, de descrédito de la clase política. Se evidencia en cuántos votos tenemos, pero eso no lleva a nada positivo. Volvemos a estar en la misma rueda y es eterna latina, ¿no? América Latina en su eternidad. Sí, al final casi todas las... ¿Hay alguna forma de cambiar ese ciclo? Yo voy a robarle a Luis una idea que yo aprendí de él, que es la de la pelea, que además es lo que hacéis vosotros aquí en la radio, la pelea por las ideas. Tú no puedes... Ningún político puede implementar ideas contrarias a las de la población. Incluso aunque haya ganado masivamente, o sea, un dictador. Incluso los dictadores tienen una situación mucho más endeble porque tienen menos legitimidad que un gobernante elegido democráticamente. Entonces, ¿qué puedes hacer? El rango de opciones de qué puede hacer un político está determinado por qué se ve normal en esa sociedad. Eso es. Si yo tengo una sociedad muy... a la Suiza, muy entroncada en una división administrativa brutal, si el Estado Central se mete en cualquier tema de la alcaldía o del cantón más bien, va a haber una oposición brutal, incluso de otros cantones que no tienen nada que ver con eso. porque la gente en su idea de cómo debería funcionar una sociedad está chocando, le están pegando a aquello que considera legítimo que puede hacer el poder político. En ese sentido, pues no hay otra que dar la lucha de las ideas. No la lucha del poder político de ahora. Si no, esto es un tema de 20, 30, 40 o incluso muchos más años donde simplemente tienes una labor también proselitista, pero educativa de cómo funciona mejor una sociedad e intentas, evidentemente, aquí donde entra la educación, que todo eso, primero, tenga consistencia interna, es decir, que sean teorías que no se contradigan constantemente entre sí y además tenga una consistencia externa, lo que se llama con la evidencia empírica, que puede ser simplemente la foto de Corea del Norte y Corea del Sur. Eso es una evidencia empírica. Ya sé que no es exactamente un modelo econométrico, pero es que es una evidencia. O sea, qué ha funcionado, qué no ha funcionado y dónde está tu programa de gobierno, dónde está el de enfrente y a qué se parece más. Eso es. Y al final, la solución para Guatemala es Libertópolis. O sea, ahí estamos. Pero no, evidentemente, no es una labor, no vamos a discutir. O sea, la situación de un ciudadano medio ahora estará peor o mucho peor con cualquiera de estas dos alternativas. ¿Y cómo estará mejor? Pues si empezamos a hablar de otras cosas. En lugar de empezar a hablar de repartir, empezamos a hablar de generar. Si en lugar de empezar a hablar de qué va a hacer el Estado, empezamos a hablar de qué tiene que hacer para generar riqueza la empresa privada. Es decir, si empezamos a hablar básicamente de lo contrario de lo que estamos hablando. Pero los que marcan la agenda porque están ahí y al final a los liberales, pues lo urgente no nos deja hablar de lo importante. O sea, hoy tenemos que tener esta charla sobre este tipo de temas. A mí y a Dani, que le encanta la teoría monetaria, me encantaría estar hablando de la dolarización de Guatemala que es algo que, yo que vengo de Ecuador, que está dolarizado, que es algo del medio y largo plazo. Podemos hablar de diseños institucionales que pongan incentivos de largo plazo a las decisiones de los políticos, serados vitalicios, cosas parecidas, consejos de Estado que hablen del largo plazo, que es lo que importa. Podemos estar hablando de la integración regional en América Latina, un tema que me gusta mucho, la Alianza del Pacífico y la integración regional. Me encantaría estar hablando de estos temas, pero evidentemente los radioescuchas, que no sé si le interesa en algo lo que tengamos que decir, pero suponiendo que sí, le interesará hablar de las elecciones que tenemos el 20 de agosto y también creo que es muy conveniente que tengan el periódico en una mano, pero también con el rabillo del ojo estén mirando lo que pasa en la región, porque yo llego aquí y los paralelismos entre el titular del periódico de Guatemala y de Ecuador son brutales, o sea, dispersión del voto, desconfianza en las encuestas, desconfianza del Consejo Nacional Electoral, presidentes elegidos con dudosa legitimidad porque si al final tienes el 7-10% de los votos es muy complicado lo que decía Dani, que luego transformes el Estado si el conjunto de la sociedad no te apoya. Entonces, todo ese tipo de cosas ocurren a nivel regional y tenemos que estar porque así, porque nos permite entender mejor en la realidad que vivimos. Así es, lamentablemente pienso que no hemos puesto mucha atención, por lo menos aquí en Guatemala, de lo que sucede a todo a nuestro alrededor porque al final es básicamente estamos pasando por un proceso que ya pasaron muchos países latinoamericanos y como ustedes mismos lo comentaron hace unos minutos, ya se dieron cuenta de los problemas a que se metieron y ya están virando pero nosotros vamos atrasados y cuando aquellos ya vienen de regreso nosotros vamos más o menos. Bueno, aparte que tienes que ver con quién se reúnen la gente que está ahora en segunda vuelta aquí, ¿no? Tú has hablado de una de las candidatas de Sandra Torres siendo vicepresidenta del Internacional Comunista Internacional Socialista Socialista, perdón. Yo le deseo... Tienes a los otros reuniéndose con Petro, felicitando a Petro, a Boric, que son dos figuras quemadas en dos días. Quemadas. Tenían un apoyo popular brutal y han conseguido quemarse en un año. Es una cosa increíble. Yo quiero mucho a Guatemala. Creo que solo Lazo es peor. Sí, Lazo también se ha quemado en eso. Yo quiero mucho a Guatemala que me trata muy bien cada vez que vengo y no deseo a Guatemala lo que preveo, que es que los de Podemos que se quedan sin trabajo en el gobierno ahora mismo como gane Sevilla vengan aquí, se vienen para acá en un avión todos desembarcan de asesores de algo. Yo quiero mucho a Guatemala como para desearle ese malo. Y no sería la primera vez que ocurre algo similar. Ahí tenemos un problema. Y también otra cosa hablando de tendencias regionales que se nos pasan desapercibidas es este entusiasmo por un nuevo candidato y esta decepción en seis meses. Es decir, ha ocurrido con Lazo, con Petro, con Boric, en Bolivia también ha ocurrido y con AMLO en México también ha ocurrido y es lo más probable que ocurra si llega a cualquiera, bueno, llegue quien llegue a la presidencia porque como no hay propuestas lógicas, es todo esto de una carta a Papá Noel de lo que vamos a hacer, no tienen ni idea de cómo se gobierna. Entonces, hace muchas propuestas en campaña que el papel lo aguanta todo, las voces flatus voces, las voces se las lleva el viento, pero luego a la hora de gobernar no cumplen nada de lo prometido y como no cumplen nada de lo prometido los ciudadanos se desencantan. Además, la corrupción vuelve a aparecer, ojo, porque Petro también ganó con un retórica anticorrupción y también tienes escándalos de corrupción. AMLO ganó con retórica anticorrupción y también tienes escándalos de corrupción. Bori ganó con la retórica anticorrupción y también tienes escándalos de corrupción. Lazo también. Es el mensaje pues Disney, ¿no? Es el mensaje de simplemente el que está es malo y en el momento que pongamos al bueno se va a acabar la corrupción. El cambio, el cambio, el cambio. Claro, pero si tú ganas con un mensaje de cambio a los seis meses también te quieren cambiar a ti. Te estás comiendo a ti mismo. Pero bueno, entonces, al final además eso, ¿no? Uno de los lemas de campaña aquí fue muy raro porque en toda campaña electoral en la que yo de alguna manera he vivido ya sea en la lejanía en España o aquí en la cercanía en Guatemala o en Ecuador cuando viví allí yo también, todos se enfocan en el cambio. El mensaje tiene que ser cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio se presupone que va a ser a mejor. Uno de los lemas de las campañas del partido oficialista aquí era cambiar por cambiar para qué o algo así. Ah, muy bien. Pues el mejor lema de campaña que he escuchado nunca. En realidad para marketing político es el peor. Sí, sí. No ganó, ¿no? Pero para mí es el mejor. Exactamente qué quieres cambiar y por qué. Porque efectivamente y nosotros lo hemos hablado aquí mil veces cuando me invitáis hay mil cosas que cambiar en Guatemala. Hay mil cosas que funcionan mal aquí. Pero justo no las que dicen ellos además. Si vas a cambiar algo por lo menos ten por seguro que sea algo que vaya a mejorar porque efectivamente Guatemala no es el lugar donde sea más fácil hacer negocios del mundo. No es el lugar donde saque a la pobreza más rápido a la gente pero hay una mejora indiscutible en la calidad de vida en los últimos años y una mejora constante. Una mejora lenta una mejora quizás por las remesas con mucha gente lo que te dé a ti la real gana pero el sistema no funciona todo lo bien que debería pero no es un desastre absoluto. Si vas a hacer un cambio al menos asegúrate que no sea para empeorar lo que tenemos. Yo quiero decir primero si vamos a cambiar algo por ejemplo podremos cambiar el nepotismo en la política que quien se presente no sea familiar de anteriores presidentes por ejemplo pero la segunda es muy llamativo porque el caso chileno que es el mismo de la revolución francesa y de la revolución rusa te demuestra que los cambios radicales a peor se producen justo cuando la clase media está mejorando o sea se producen emperiodos de mejora y ahí es cuando te la cargas todo porque evidentemente ya quieres aspirar un poquito más la enfermedad de la clase media está llegando 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 y luego para atrás así que hay que tener mucho cuidado porque la retórica de estamos mucho peor que antes es mucho más fácil que la realidad de estamos un poco mejor que antes oye la vida sigue siendo dura o sea probablemente sigas teniendo probablemente la niña ha suspendido matemáticas hay que ir al dentista o sea la vida es dura pero estamos un poquito mejor que antes Charles Dickens y las novelas sobre el desastre en el que vivía la gente en la revolución industrial que no era una revolución pero bueno aparecen cuando la gran masa de población está dejando de ser pobre cuando se están dejando de morir de hambre nos damos cuenta que hay una parte de población yo ya no me estoy muriendo pero hay una parte que sí y ahí es cuando quiero cambiarlo todo ahí es cuando quiero cambiarlo todo no hay tanto nadie se fija tanto en la pobreza como en el siglo XIX que es cuando las sociedades industriales están saliendo de la pobreza es una cosa apasionante ya sea en Francia Víctor Hugo ya sea en Inglaterra Dickens es una cosa apasionante la narrativa nos da una visión de qué piensa la gente justamente cuando tenemos datos suficientes empíricamente para contrastar que la gente estaba saliendo de la pobreza y el siglo XXI ha sido muy bueno en términos de pobreza para América Latina pero estamos ahora volviendo hacia atrás con esta retórica y bueno hasta aquí llega el vídeo de hoy si te ha gustado déjame like y suscríbete al canal y dale a la campanita y si quieres colaborar con el canal en el primer comentario te dejo mi cuenta de Patreon nos vemos en el próximo vídeo